Bueno pues chicos, vamos a colocar la cámara. Hoy traemos un unboxing de mi regalo de cumpleaños, ¿vale? Vamos a abrirlo y vamos a ver qué contiene. Como veis la caja es grande. Es mi regalo de cumpleaños, ¿vale chicos? Vamos a abrirlo y a ver qué contiene. A ver, no veo nada. Es broma, yo ya sé lo que es chicos, yo ya sé lo que es. Vamos a abrirlo. Qué ilusión chicos, qué ilusión. Vamos a abrirlo y para que veáis lo que es. Solo digo chicos que es un rendín. Vamos a abrirlo así, a tomar por culo. Ahí, que esta casa no va a ir para que más. Bueno, bueno, bueno chicos. Mirad, Grover. Viene todo muy bien envuelto en Grover, ¿eh? Muy bien envuelto. A ver, vamos a quitar los plásticos estos. Ala, 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 que viene envuelto, vienen chicos. Bueno, ya lo estáis viendo. Vamos a ponerlo para este lado. Qué bien envuelto quieren, chicos. Bueno, qué bien protegido, chicos. Y aquí lo tenemos. Una cámara, chicos. Una cámara. Por Dios. Qué bonita es. Vamos a dejar la caja a un lado. Y vamos a ver cómo es la cámara. Oye, bien abierta, no me jodas. Bueno, no pasa nada. Mientras que venga todo dentro, que yo ya he visto que hay dentro. Es una cámara. Más mochila, más tarjeta de memoria. Un zoom 1650, un objetivo 1650 con 24 megapíxeles. Full HD. No está mal, chicos. Vamos a ver lo que es la cámara. A ver, vamos a abrirlo. Viene nueva, chicos. Viene nueva. Con mochilita y todo. De zoom inoficial. A ver, vamos a guardar todo después, ¿vale? Ah, esto. Esto es lo que viene con el plástico. Vale, vale, vale. La mochilita me encanta, de momento. Viene con tarjeta de memoria de 32 GB. Ole. Ole, chicos. Las tarjetitas de memoria las vamos a usar para esta cámara. Vamos a ir dejando aquí las cosas, ¿vale? La caja la vamos a dejar aquí. Y a ver qué viene dentro. Vienen un montón de instrucciones. ¿Vale? Vamos a hacerlo un poco rápido para que no nos entramos mucho, ¿vale? Un montón de instrucciones. Y aquí viene... Vale, 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 vale. Aquí viene una correa. Vale. Que la correa se la pondremos. Y aquí viene un cable. Que este cable tiene pinta de ser para cargar la cámara. Y este no sé para qué es. La batería... Esta bolsa viene vacía, ¿por qué? Bueno, a ver, no pasa nada. Viene una bolsa vacía, pero no pasa nada. No sé por qué. Ah, porque se ha caído esto. Vale, vale. Vale, ok. Viene vacía porque se ha salido esto. Esto parece el cargador. Esto parece el cargador, chicos. Vamos a enganchar el cargador, chicos. A ver, esto va aquí. Y esto va aquí. Vale. Perfecto. Luego no os preocupéis que lo guardamos tan sencillo. Vienen más instrucciones. Y preparaos que vienen bichotes. Mirad qué bicho, chicos. Mirad qué bicho. Por Dios. Vamos a enganchar la correa, ¿vale? A ver, ¿cómo va esto? Vale, perfecto. Vale, vale. Vale, perfecto. Esto va así. Perfecto. Vamos a enganchar la correa, chicos. Ahí, enganchadita. Y la pasamos otra vez por... Esperad, a ver si nos va a hacer falta esto que venía aquí. Esperad un segundo. Ah, nos hace falta. Vale, vale. Ok, oui. Ya salió una de bicho, no os preocupéis, ¿vale? A ver cómo es esto. Bueno, en el momento no le vamos a enganchar la correa. A ver, así parece que se queda. ¿Vale? Vale, a ver. Vale, esto al momento parece que no hace falta. Así que vamos a guardarlo, ¿vale? Y vamos a comprobar, chicos, qué tal fotos hacéis. Vale, vamos a engancharla aquí. Más o menos a la misma altura, ¿vale? Y vamos a engancharla, a ver qué tal fotos hace, ¿vale? Y la probaremos y os lo enseñaré. Vale, chicos, vamos a engancharla. Ahí. Y ya tenemos todo enganchado. A ver, ahí. Ahí. Vale. Aquí vamos a otra lejita. Aquí otra. Vale. Vale, chicos, pues a ver. Aquí llevamos la batería. Aquí tenemos que poner la tarjeta de memoria. ¿Vale? Vamos a poner la tarjeta de memoria. Que no sabe ni una tarjeta de memoria de 30 ópticas y una bolsa. Ya. Ponemos la tarjeta de memoria. Y ya tenemos todo listo para... A ver, a ver. Vale, a ver. A ver cómo va esto, chicos. Ya lo configuraremos, no os preocupéis. A ver, vamos a quitar la tapita. Vale, ya está configurada. Bueno, hay que configurarla, eso sí. Vale, pues vamos a guardar todas las cosas, chicos. Y vamos a configurar la cámara, ¿vale? Vale, chicos, la configuramos. Vamos a guardar todas las cosas, todo lo que nos venía. Bueno, en un ladito, las cosas de la cámara, en otro lado, las cosas de la tarjeta de memoria, tal y cual, ¿vale? Vale, chicos. Y vamos a hacer todo guardadito con el cargador y la bolsa, ¿vale? Y pronto haremos una radio, ¿vale? Para que veáis cómo funciona la cámara, pero antes vamos a aprender yo a configurarla, ¿vale? Pues, chicos, pronto nos vemos. Vamos a guardar todo bien, ¿vale? Lo hacemos todo bien guardadito. Y pronto nos vemos, chicos, ¿vale? Vamos, chicos. Hasta pronto. Bye. Bye.